Bienvenidos una vez más al Game Night Show, el único programa que acabó el Dark Souls 1, sin perder vidas. Comenzamos. En noticias de los animalitos de Nintendo, estos regresan a ser el top de ventas con el juego Animal Crossing New Horizons. La verdad ya es descabellado lo que está vendiendo este juego, que trata sobre animales y capitalismo. Así es, o sea, las cosas realmente apuntan muy bien siempre a este juego y a Nintendo Switch. Recordemos que esta última consola le ha roto su madre a Playstation y a Xbox. Si bien esta noticia solo es que Animal Crossing regresa al top de ventas en el Reino Unido, no dudamos que siga vendiendo un chingo en todas las partes del mundo. Recordemos que era un juego que hasta las abuelitas querían jugar. Ustedes ya probaron Animal Crossing New Horizons, creen que es demasiado lo que está vendiendo para este tipo de juegos. También recordemos que estuvo nominado al juego del año. Así que, si bien Nintendo tal vez no esté compitiendo por el top de gráficos, lo que sí saben hacer estos cabrones es hacer juegos de calidad y se noten sus ventas. ¿Ustedes qué opinan de Animal Crossing New Horizons? ¿Ya lo jugaron? ¿Lo mandaron a la chingada? Dicen, eso no es para mí, yo quiero jugar Free Fire a la verga. ¿Qué piensan? Un cabroncito con su canal de Twitch transmitió el River Boca y lo hizo pasar por un partido de FIFA 21. Así es, un usuario de Twitch se hizo viral ya que engañó a la plataforma, haciéndoles creer que estaba jugando FIFA, pero en realidad el muy cabrón estaba transmitiendo un partido en vivo. Recordemos que esto en las normas de Twitch realmente no se puede hacer y te tiraría en el directo así. Pero el güey fue bastante inteligente y puso un marcador como si fuera el de FIFA. Y obviamente la categoría del directo decía que estaba jugando FIFA 21. Cosa que no puedo creer cómo se la tragaron esos güeyes. La neta esta noticia estuvo bastante cagada y díganos si ustedes vieron ese directo, si son de Argentina o de lugares similares, si les interesa el fútbol. Y como si fuera poco, los amaños en el mundo deportivo como el Cruz Azul también se presentan en los eSports. Pues parece ser que a profesionales del juego Dota 2 los banean de por vida por amaño de juegos. Todo parece que Valve descubrió a 5 jugadores chinos que jugaban en la escena competitiva de Dota 2 y decidió banearlos de por vida por supuestamente vender el juego tal cual como el Cruz Azul. Esto obviamente conlleva que los jugadores en la puta vida van a volver a jugar el juego profesionalmente. ¿Y qué pedo? ¿No ya ganan demasiado jugando en estos torneos de premios exorbitantes en cuestión monetaria? ¿Cómo para que vengan los cabroncitos y vendan los juegos? Háganme el pinche favor. O sea, tienes el pinche trabajo de ensueño, güey. Te pagan por jugar videojuegos y todavía vas y quieres ganar aún más, güey. Ojalá esto deje de ocurrir en todas las escenas competitivas de los videojuegos porque la verdad es muy decepcionante. ¿Ustedes qué piensan de estos jugadores? ¿Creen que sería interesante saber la opinión de la gente? El creador de Shadow of the Colossus, Fumito Ueda, va a presentar su nuevo juego en 2021. Yo sé que a muchos de los que están aquí no les pasa ni por aquí quién es este señorón, pero Fumito Ueda es realmente un creador de videojuegos que por lo general pasa por debajo del agua y nadie se da cuenta de sus grandes logros. Creador de Shadow of the Colossus, Ico y recientemente The Last Guardian. Obviamente sabemos que estos juegos por lo general siempre están en PlayStation y los usuarios de otras consolas por lo general no tienen la oportunidad de jugarlos. Además de ser unos juegos muy de nicho con un gameplay muy especial, a nosotros sí nos emociona lo que nos traiga Fumito Ueda para el siguiente año. De verdad son historias que muchas veces te desgarran y sientes muchas cosas y te lo transmite con el gameplay. La neta, si nunca han jugado un juego de Fumito Ueda, puede armarse una Play 2 o de una Play 3 y poderle entrar a Ico o a Shadow of the Colossus. Neta, desde aquí les decimos que va a ser una experiencia que neta les va a fascinar y si no, vengan y reclámenme. Y parece ser que el juego Lego Marvel Super Heroes va a llegar a Nintendo Switch. Sería muy cagado que el juego más infantil de Marvel no llegara a la consola más infantil del mercado. Y no queremos decir que esto tenga algo de malo, sabemos que Nintendo hace juegos para todo tipo de público y cómo puede ser que el Lego Marvel Super Heroes no llegue a esta consola. La verdad este juego, igual que todos los de Lego, tienen un gameplay bastante similar, pero eso sí, se carga con un chingo de personajes de Marvel. Recordemos que este es un juego del 2013 así que no creemos que tenga un downgrade tal cual. Recordemos que cada juego que llega de plataformas como PC o PlayStation 4 a Switch por lo general recibe un downgrade a veces bastante leve, a veces bastante manchado. Y con este juego la verdad es que no lo va a necesitar. Si ustedes son fans de los superhéroes saben que el juego ya viene para Nintendo Switch o si son fans de los Legos también ya lo saben. Y esto fue todo por las noticias del día de hoy. Recuerden que vamos a estar todos los días subiendo contenido ya sea a YouTube, a Facebook, a TikTok. Sigan el Game Night Show. Yo soy el Vigos Pérez. Cambio y fuera.